Bueno, queremos conocer el detalle de lo aprobado por los diputados nacionales con respecto al trabajo de los contratistas en nuestra provincia de Mendoza. Nos interesa fundamentalmente qué acontece aquí en el Este, donde la actividad, ya sabemos perfectamente, es cotidiana y de hace tantos años, los contratos a los que se llega para la realización de la tarea primaria en nuestra vitivinicultura, en nuestra viticultura. ¿Nos podrías dar detalles, por favor, de lo aprobado en diputados? Sí, la verdad que para nosotros fue un hecho histórico lo que pasó ayer en la madrugada de Congreso de la Nación, más que nada en los diputados. Se aprobaron dos leyes muy importantes que beneficia el sector productivo más importante de Mendoza que es la viticultura y en este caso también a los contratistas de viñas y frutales. Dos cosas. Primero, las 12 mensualidades, con 30 de viña toda su vida cobró 10 mensualidades y tenía marzo y abril que no cobraba porque los contratos arrancan de mayo a febrero. Como esos dos meses de cosecha se contemplaba que no tenía mensualidad, pero no generaba un problema porque esos dos meses no tenía aporte en la obra social, aporte jubilatorio, aporte de la asignación familiar, ¿no? Lo cual esos dos meses se transformaba en un problema para el contratista y ni hablar cuando algún contratista se quería jubilar con los 65 años de edad, con los 30 años de aporte, al faltar esos dos meses, se transformaba en que debía 5 años para que fuera a completar los 30 años de aporte. La verdad que esto reivindica al trabajador vitivinícola, al trabajador contratista de viña, también muy importante la ley de la jubilación anticipada a los 57 años. Todos sabemos que un trabajador contratista que está al aire libre, que sufre la inclemencia del tiempo, las heladas, los fríos, el granizo, el viento sonda, los calores fuertes que tenemos en el verano acá, deterioran al trabajador y hace que físicamente no llegue bien a ese edad. Hay compañeros de 45, 55, 60 años que su apariencia es de más años. Así que nosotros celebramos esto, ya es ley, se van a poder jubilar a los 57 años y en el caso de los contratistas van a poder cobrar la doce mensualidad y que eso nunca había pasado. ¿Fueron consultados, estuvieron de alguna manera involucrados en el desarrollo de las modificaciones de esta ley como sindicato? Sí, nosotros, con la primera reunión que tuvimos fue con Anabel Fernández Agasti, que ella fue quien lo impuso en el Senado. Anteriormente hablábamos con muchos legisladores, muchas legisladoras, por esto es una lucha que lleva más de 15, 20 años, no es algo nuevo. Y la verdad que nosotros participamos en la comisión de trabajo ahí en el diputado y en el Senado de la Nación, lo hacíamos vía Zoom porque, de acuerdo al año pasado, no se podía hacer presencialmente. Nosotros les explicábamos a todos los diputados y senadores nacionales qué es lo que es un contratista de viña, ¿no? Porque mucho se conoce, ya que es una ley atípica, única en Mendoza y podríamos decir única en el país. Así que el gremio participó fuertemente en las discusiones, en las modificaciones, en viajar a veces para ir y explicar por qué pedíamos modificar esta ley, el estatuto y por qué era tan importante para Mendoza y, en este caso, para los contratistas. ¿Y qué les está quedando ahora para realizar algún tipo de modificación, alguna petición que no haya incluido esta modificación en la ley aprobada? Dentro de la ley aprobada, digamos, estaría bien porque no se ha tocado más nada. Lo que sí nosotros, hay un reclamo que tenemos, que también es un reclamo histórico, ¿no? El tema de los contratistas cuando van a vender su uva o su vino, hablamos de porcentaje más a fin de año, que no hay nadie quien regule el precio, no hay nadie quien regule la forma de pagos. El gobierno a veces sale con precios que pone el gobierno, pero no las bodegas, y cuando uno va a la bodega no respetan ese precio, no respetan la forma de pagos. Tenemos cuando viene que a la fecha todavía no han cobrado la totalidad de la uva. Tenemos también casos que empieza la nueva cosita y están cobrados por lo anterior. Va muy por eso, ¿no? Porque creemos que Mendoza es conocida por las grandes bodegas, por las grandes fincas, por la gastronomía. Siempre escuchamos otro día un informe que hubo récord en exportación de vino, ventas de vino, que esos son en dólares, en euros. Pero todo eso no lo ve el contratista, no lo ve el reciclado en su economía. Yo creo que eso debería ser un poco más equilibrado, primero en el precio, y también en la forma de pagos, que no sean cuotas de 6, 8 o hasta 12 cuotas, sino que sea como antes, que eran 2 o 3 cuotas, casi ahí al contado. Y sobre ese planteo formulado a algunos de los legisladores, ¿cuál ha sido la respuesta? Nosotros, de toda esta semana hemos estado hablando, estamos armando un proyecto para presentarlo acá en la provincia y después en Nación. Y bueno, vamos a ver quién lo toma y quién lo impulsa, porque es algo que no hay, ¿no? Hoy no tenemos una escamada, ya que nos dicen que vayamos a la Cámara de Comercio a mirar los precios del vino, pero el tema es que nadie respeta ese precio. Así que nosotros necesitamos que el gobierno, las empresas o la bodega, regulen los precios, ¿no? Que cosa es que si hay un contratista que vendió el vino, te pongo el ejemplo, ¿no? Sí. Vendió un vino a 20 pesos, y tiene otro contratista que vendió el mismo vino y lo vendió a 10 pesos. Que no haya esa diferencia, ¿no? Porque si no, seguramente ahí en el medio pasa algo, como la bodega o el empleador, le está pagando lo que no corresponde. Ustedes todavía no han podido desarrollar la unidad productiva, la bodega concretamente, como para de alguna manera recibir en buena cantidad lo que realizan como producción los afiliados al sindicato y que de alguna forma realicen un trabajo en lo comercial que les permita avanzar, o todavía las condiciones no están dadas en la bodega como para trabajar en ese aspecto, en la necesidad de elevar un poco más el precio de la uva o de la elaboración. Sí, vos me estás hablando de la bodega que está en San Martín. Sí. La bodega del contratista. Sí. Nosotros el año pasado sacamos la marca del contratista, digamos, en botella, que está vendiendo en todo el país a través de una red de, digamos, que comercializan los alimentos cooperativos. Pero tenemos un problema ahí porque ya venimos cuatro años, cuatro, cinco años creo, y no logramos, no logramos conseguir financiamiento para que podamos tener para cosechar el carácter y darle al contratista. Yo no sé, hay muchas varias en el este, muchísimas, y hemos visto cómo la mayoría consigue ese crédito que da el gobierno provincial y nosotros nunca lo hemos conseguido. Tenemos las carpetas, tenemos los proyectos, hemos ido a todas las entiendas donde nos han mandado y siempre por alguna u otra razón nunca hemos podido acceder a un crédito y todos sabemos que en la vitivinicultura si no hay un crédito es difícil elaborar, es difícil fraccionar. Nosotros prácticamente estamos elaborando y fraccionando lo que está en la finca. Pero si no tenemos financiamiento no podemos. Es recibir la uva al contratista o al pequeño productor para que lleve su buey y podamos hacer vino y fraccionar con el vino, ¿no? Así que yo creo que eso lo venimos reclamando, lo venimos diciendo, evidentemente yo creo que pasa también por un lado más político, aunque no debería pasar así porque al fin y al cabo los beneficiados son los contratistas. Y bueno, es algo que venimos también ya hace muchos años insistiendo. Este año vamos, esta temporada vamos a volver a insistir para ver si conseguimos un crédito, pero bueno, lamentablemente dependemos de los que hoy están manejando todo lo que es este crédito aquí en Mendoza, ¿no?